Bien, buenos días, doctor. Me gustaría saber cuál es su nombre, si es abogado o cuál es su carrera y qué o quién lo motivan a venir a inscribirse como aspirante a juez de la Junta. José Reyes, es mi nombre, abogado, profesor, catedrático en la universidad, en el área de español. Y el motivo fundamental es contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, tratando en todo momento de actuar con apego a la ley, al respeto a la constitución y a la supremacía de la constitución y por demás contribuir al desarrollo del proceso democrático de este país y hacer unas elecciones siempre, contribuir a unas elecciones transparentes y diáfanas que pueda ser bien aceptada por el consenso de la ciudadanía, del pueblo dominicano. ¿Cuántos años de ejercicio y quién lo apoya? El apoyo que recibo viene en función de mis compañeros de maestría constitucional, abogados y la Fundación Justicia y Transparencia. ¿Y cuántos años lleva en la carrera? En la carrera tengo 10 años. ¿Ha desempeñado cargos públicos? ¿Ha pertenecido a algún partido político? No he activado en partido político, absolutamente. Y en cargos públicos, no, de mediana contilla. He sido director de centro educativo, profesor, solamente. ¿Tiene algún tipo de relación con el escritor de la música del himno nacional? Bueno, quizás no es el escritor, es el de la música. Sí, él escribió la música. Exacto. Yo también soy músico, toco guitarra, canto. Y se llama José Reyes. Y me llamo José Reyes. La mejor de las suertes para usted. Gracias, gracias. Gracias.